...en estas cosas que nos aborrecen y nos cansan y nos humillan además también, ¿no? Porque yo no creo que sea bueno tampoco olvidar lo que ocurrió en el último medio siglo con la ETA, ¿no? Dos mil muertos encima de la mesa, los 380 delitos de sangre con asesinatos que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea ha instado a que se resuelvan y no queden impunes y no queden prescritos, ¿no? Porque hay asesinatos que están todavía sin investigar adecuadamente y quién sabe si alguno de los que integran la lista hoy de H. Bildu es uno de los imputables en esos delitos, ¿no? Ya sabemos que había 44 personas que iban en esa lista que estaban condenadas por su participación en pertenencia a Banda Armada y es sorprendente que nos tengamos que seguir fijando en eso y que la ETA siga estando en las campañas electorales. O sea, es algo verdaderamente que no hemos conseguido los españoles sobrepasar y que es verdaderamente aberrante mientras los políticos que están al mando del sistema de gobierno pues están creando cortinas de humo con temas que realmente yo creo que no interesan a los españoles. Ahí está la sequía, está la vivienda, el presidente del gobierno llegó a hacer pre-campaña en Doñana convocando una rueda de prensa mientras estaba votando la reforma de la ley del solo sí es sí. Y yo ahora lo que me cabe la duda, Eurico, es realmente saber si todas las palabras de esta caraña, de esta gente que está apoyando ahora mismo la gestión del gobierno en Moncloa van a ser fiables porque claro, si era gente que ayer mataba, ponía bombas, extorsionaba, chantajeaba, secuestraba y pedía por eso chantaje y controlaba también el negocio de la droga que era con lo que se financiaba y otras cuestiones en el territorio de las provincias vascas, cómo nos podemos fiar ahora de que digan porque claro, no han renunciado tampoco a estar en las listas, se presentan esas candidaturas, están ahí, lo que se han comprometido es a no coger el acta, ya de por sí es aberrante solamente el hecho que vayan en la lista. Yo no sé cómo se puede recuperar la petición de los antecedentes penales para concurrir a elecciones porque también se puede presentar, igual que se presentan estos señores, otros convictos y condenados con temas penales, que pueda ser tráfico de drogas, el Tito Berni se puede volver a presentar al senador si quiere, en fin, cualquiera se puede presentar, yo creo que habría que recuperar la petición de los antecedentes penales y que menos que con delitos de terrorismo. Yo creo que no son fiables, yo creo que de esto no se debería hacer caso, o sea, creo que es un tema que hay que poner también al presidente del gobierno y a los que les acompañan en su recinto de seguridad, o sea, crear un cordón sanitario en torno a la izquierda que ha potenciado estos señores que son ahora mismo cartel electoral.